Mi nombre es Servio Flores Cacho, con cédula 801050657. Tengo 50 años de vivir en Costa Rica, soy mexicano de nacimiento y alajuelense de corazón. Tuve un negocio durante 40 años llamado El Gallo Más Gallo, que posteriormente le cambié el nombre a Goyo. No se preocupen, de la venta de ese negocio es donde estoy tomando la plata para el desarrollo de este proyecto. Es plata limpia, que no tiene que ver nada ni con contrabandos ni con cosas ilegales. Tanto mi primera esposa como mi hijo nacieron en la ciudad de la Juela. La atención, el cariño, el profesionalismo con que los atendieron en el hospital de la Juela, no tiene parangón. Eso no se compra, eso no se vende, eso se agradece. Y en agradecimiento al hospital y a los profesionales que los atendieron, es que quiero hacer esta obra. El nombre será el de mi hijo, Servio Flores Arroyo, con cédula número 2, muy distinto a la mía. A los 38 años, me lo jaló el de arriba. Entonces, en agradecimiento voy a hacer esta obra. Gracias.